Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El tenista Rafael Nadal ya se instaló en las semifinales del US Open tras vencer a Diego Schwarzman con parciales de 6-4, 7-5 y 6-2. Sin embargo, un lanzamiento previo al partido quedó como una anécdota de la competencia. El español fue retado a hacer que la pelota llegara hasta la cabina de transmisión del comentarista oficial del partido. Nadal no lo dudó y de un solo intento coló la pelota en manos del narrador que no pudo hacer más que quedarse asombrado ante la destreza del tenista. Ahora Rafa se enfrentará al italiano Matteo Berrettini con la mirada puesta en el título del último Gran Slam del año. ¿Crees que Rafael Nadal es el mejor tenista de la historia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto es todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.